Perfecto, muchas gracias entonces a todos aquellos que dieron el visto bueno con respecto a la audio y la imagen y bienvenidos a este nuevo seminario de cómo hacer trading con Fibonacci Por supuesto, si tú eres un cliente de Admiral Markets te quiero recordar que también tienes acceso a tomar sesiones de trading personalizados por supuesto cumpliendo algunos requisitos el primero, como ya te comentaba, ser cliente de Admiral Markets Latam y por otro lado, por supuesto, otros requisitos que podemos discutir en privado así que te invito a que te contactes con tu ejecutivo o bien me escribas directamente al correo electrónico renato.campos arroba Admiral Markets Latam Pues bien, tenemos un escenario hoy en el cual los mercados finalmente vienen comportándose de manera errática ante la posibilidad de tener una recesión en el mundo cifras macroeconómicas adversas y mayores restricciones en la política monetaria los movimientos del mercado han sido sin dudas importantes y aquí es donde finalmente los retrocesos de Fibonacci nos pueden ayudar a llevar a cabo algunas estrategias de trading y con estrategias de trading me refiero a centrarnos o bien tomar posicionamiento en el mercado en un alineamiento a grandes rasgos es finalmente eso cómo yo me voy a presentar en el mercado, cuál va a ser mi estrategia frente a la compra de algún instrumento, frente a la venta de algún instrumento a eso me refiero con estrategia y pues bien, Fibonacci en resumidas cuentas tiende a ser un instrumento que muchas veces es utilizado por traders tanto en la etapa inicial, intermedia o ya los traders experimentados o los profesionales sin embargo, no muchos saben en una primera etapa algunas características que son importantes y por supuesto de dónde nace cuál es el objetivo final de Fibonacci en su uso en la operativa diaria uno de los principales objetivos es identificar zonas de soporte y resistencia con el fin de poder establecer estrategias de trading ya sea comprar o vender un instrumento en el mercado financiero en matemáticas la sucesión de Fibonacci a veces mal llamada serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales la sucesión comienza con los números 0 y 1 y a partir de estos cada elemento es la suma de los anteriores a los elementos de la sucesión se le llama por lo general números de Fibonacci y en estas sucesiones fueron finalmente escritas por Leonardo de Pisa un matemático italiano que en el siglo XVIII también fue conocido como Fibonacci por eso se le acuña a esta técnica o a esta sucesión de números Fibonacci tiene numerosas aplicaciones en ciencia, en computación, matemáticas y en la teoría de juego debido por supuesto a su configuración matemática que es lo que vamos a estar revisando dentro de pronto también aparecen configuraciones biológicas no sé si ustedes se han dado cuenta en la rama de los árboles los espirales que estos se generan o inclusive los invito a que el día de mañana cuando estén tomando un café por supuesto un café de grano no un café instantáneo la borra que queda abajo de la taza cuando ya hemos finalizado el café va a tender a quedar siempre un espiral perfecto o semi perfecto los matemáticos intentan denominarlo como un espiral perfecto por lo tanto los invito a que hagan la prueba así como también en otras figuras que vamos a estar viendo en imágenes a continuación en la siguiente lámina también vamos a encontrar por supuesto esta condición o esta situación las retracciones se obtienen de esto del Fibonacci que es lo que vamos a revisar más adelante se obtienen dividiendo la altura de un movimiento o impulso alcista o bajista en niveles procedentes de las proporciones de Fibonacci o sea que todo nivel que nosotros vayamos a identificar en una gráfica van a ser proporcionales al movimiento inicial que el mercado en este caso haya tenido ya que se entiende que el cociente entre los números tanto el actual como el número previo tiende a acercarse por lo general a 1,618 que es el número aureo o el número perfecto que se le tiende a denominar estos retrocesos o proporciones de Fibonacci nos van a ayudar a encontrar puntos de entrada en una operación siempre la dirección de una tendencia ya establecida que es lo que vamos a estar revisando a continuación para ir entendiendo con mayor acosicidad de qué se trata esto de Fibonacci como lo comentábamos Fibonacci es la vida por razones sin entender los números de esta serie aparecen en las incontables configuraciones de las naturalezas estructuras biológicas aplicaciones matemáticas así también existen relaciones isotéricas entre los números que conforman la serie lo que comentábamos por ejemplo el cociente entre dos términos consecutivos se aproximan a la razón aurea de 1,618 a medida que avanzamos en la secuencia si nos damos cuenta los espirales en forma de o bien en la naturaleza en estas conchas no recuerdo bien el nombre de este molusco tienden a mostrar por supuesto espirales perfectos lo mismo también girasoles si vamos trazando una espiral a lo largo obviamente desde el inicio desde el centro de este girasol hacia afuera vamos a encontrar también una espiral perfecta y así es como en repetidas ocasiones esto se va considerando como algo importante uno de los conceptos fundamentales de la asociación de Fibonacci es que cada elemento es la suma de los dos anteriores en ese sentido la asociación puede expandirse al conjunto de los números enteros como de manera que la suma de cualquiera de los dos números consecutivos es el inmediato siguiente ¿cómo es esto? vamos a hacer un ejercicio muy sencillo muy rápido 0 más 0 0 0 más 1 1 1 1 1 2 2 2 y así sucesivamente es como se va creando el espiral aureo en la formación por supuesto de la sumatoria de los dos números anteriores eso en definitiva tiende a ser la respuesta a cómo se va creando estos niveles de respuesta o de sesión o de espiral en términos de la perfección que la matemática ha denominado ahora otro punto importante a entender por supuesto de Fibonacci son la magnitud de los retrocesos ante la confirmación de un retroceso en la cotización siempre se va a buscar calcular la probable magnitud del movimiento que es lo que uno busca finalmente con Fibonacci y a continuación o bien en esta imagen tenemos un ejemplo que se está dando actualmente en la cotización del dólar frente al peso chileno y vamos a tener otros ejemplos en tiempo real para entender cómo podemos también nosotros implementar retrocesos de Fibonacci sin que aún ocurran ¿cuándo es que yo tengo que estar alerta para buscar potenciales retrocesos y posibles estructuras de compra o de ventas en algunos instrumentos o bajo alguna estrategia de trading así que lo vamos a estar revisando más adelante pero lo importante de esto es reconocer entonces que ante la magnitud de movimiento o para lograrlo se aplican ciertos porcentajes obtenidos en la serie de Fibonacci la magnitud total de la tendencia previa y los porcentajes utilizados por lo general son los que están descritos a continuación si nosotros si se dan cuenta lo que quiero obviamente aquí recalcar para que cada para que todos lo podamos ver vamos a ver si es que puedo no puedo no puedo dibujar encima bajo esta modalidad no puedo dibujar encima vamos voy a ver si es que puedo cambiar esto lo podemos apps no whiteboard vamos a ver si es que podemos acá vamos aquí a dar un ejemplo en términos de los movimientos de los desplazamientos que un mercado puede llegar a tener eventualmente y lo que queremos obviamente señalar es posiblemente un desplazamiento en el cual un mercado hace lo siguiente a lo que nos referimos obviamente con la tendencia inicial o con la tendencia previa es el impulso que el mercado logra un movimiento ascendente perfecto a eso nosotros lo entendemos como una tendencia ya hemos visto seminarios en donde hemos explicado que son las tendencias y por supuesto si no entiendes todavía cómo identificar tendencias o poder obviamente identificarla u operar tendencias te invito a que visites el canal de youtube en donde hay algunos seminarios en donde hemos comentado el uso de las tendencias y cómo por supuesto identificarlas lo importante entonces es identificar tendencias en el caso por supuesto de los movimientos ascendentes van a ser tendencias positivas y en el caso de movimientos descendentes van a ser tendencias negativas toda tendencia tiene la posibilidad de retroceder tiene la posibilidad de acomodarse o como en el trading o en el análisis técnico lo consideramos el mercado tiende a acumular por lo general todas estas tendencias responden eventualmente todos estos movimientos ya sea un movimiento positivo un movimiento negativo cualquiera sean los dos los casos cualquiera de estos movimientos sea finalmente debemos entender que esta secuencia o estos movimientos representan o están condicionados por alguna situación por algo que ocurrió en el mercado pensemos que estas son las acciones de vamos a escribir acá Apple por tanto entendemos que las tendencias muchas veces no se mantienen en el tiempo las acciones pueden tener tendencias positivas tendencias negativas en este caso hemos identificado y nos vamos a centrar en el primer ejemplo en el que consideramos la tendencia positiva perfecto entonces una vez entendiendo esto queremos obviamente identificar que la tendencia es positiva y que el mercado los accionistas los inversores han comprado las acciones de Apple durante los últimos tres trimestres ya que se han presentado reportes buenos eventualmente sin embargo en algún minuto en el último por dar un ejemplo en el último resultado trimestral Apple la compañía indicó que sus próximos resultados trimestrales no iban a ser tan buenos entonces el mercado obviamente ante esta ante esta noticia probablemente ya no va a continuar mostrando un escenario positivo porque está expectante a lo que bajo los fundamentos se está entregando que probablemente las acciones ya no van a presentar un potencial escenario tan favorable como el que venía presentando anteriormente sino que el mercado lo que hace es esperar ver cuál realmente va a ser el resultado frente a las expectativas que las acciones o bien el mercado tiene frente a los resultados trimestrales que se comunicaron anteriormente y por supuesto los que se van a comunicar en el futuro es como por ejemplo si ustedes les dijeran ponerlo un poco en perspectiva para que se entienda es como si ustedes les dijeran eventualmente has tenido una buena racha o has tenido un buen desempeño en tu trabajo sin embargo te queremos dar un aumento de sueldo pero todavía no te lo podemos dar se viene pronto durante el próximo trimestre entonces claramente su desempeño que ya ha sido muy positivo no es que ustedes vayan a decaer en el rendimiento pero claramente llega también una situación de agote seguramente todos los proyectos que ustedes han realizado resultó obviamente en que la tendencia fuese positiva y eso obviamente condicionó los resultados de su labor sin embargo cuando ustedes les dan esta noticia se comienzan a tomar ciertos descansos muy probablemente descansos que pueden ser manteniendo un trabajo constante o realmente el proceso anterior los agotó y su comportamiento ya no es de ese carácter sino que su comportamiento ahora comienza a ser menos favorable y es natural es muy natural esto y en los mercados también es natural si a Apple le dijeron que las acciones o que sus resultados y su rendimiento empresarial no iba a ser tan bueno el mercado tiene la opción también de decir ok como ya hemos disfrutado tanto de las ganancias vamos a comenzar a tomar utilidades entonces lo que hacen los inversionistas es tomar utilidades y progresivamente van tomando esas utilidades hasta conocer por supuesto el resultado siguiente por lo general esto se puede dar en este tipo de retrocesos y aquí es donde obviamente comienza a entrar el juego de por qué obviamente consideramos los retrocesos de Fibonacci que como bien sabemos estos retrocesos de Fibonacci responden a situaciones matemáticas y a fin de cuentas el mercado no tan solo obviamente es matemática sino que también son emociones son expectativas son situaciones son condiciones que se van esperando o se van respondiendo en el día a día semana a semana mes a mes trimestre trimestre año a año por tanto en este caso ante la expectativa y ante ese retroceso el mercado puede retroceder hasta ciertos niveles y volver a subir si tal vez los datos son positivos y supera las expectativas que Apple tenía anteriormente el precio de las acciones probablemente siga subiendo como lo hizo anteriormente o en algunos casos puede responder a las expectativas y los resultados son negativos y esto sigue cayendo tal vez no va a caer todo lo que creció anteriormente sino que tal vez va a caer hasta un nivel un poco menor y eso va a ser en torno al 61,8 por ejemplo y ya lo vamos a estar revisando entonces a partir de ese nivel el mercado comienza ya a tener un poco más de descanso y vuelve a subir luego de eso porque la perspectiva en general en el largo plazo es favorable para las acciones por tanto en algún minuto las acciones van a tener que volver a subir porque el rendimiento de las compañías o el objetivo de una compañía es crecer en el tiempo y por tanto darle valor a sus accionistas que están obviamente comprando sus acciones o que son propietarios de la compañía entonces en ese caso tenemos distintas situaciones que van siendo positivas que van siendo coherentes en esta situación vamos a ver si es que todo bien perfecto pensé que había algún inconveniente close entonces entendiendo esta situación o esta condición es donde la situación se va presentando como algo técnicamente o paradójicamente que responde que responde abajo ciertas condiciones y esa es una forma por supuesto de apreciar esta situación o esta o esta o esta condición eventualmente vamos a volver acá a la presentación anterior para seguir explicando lo que teníamos entonces los niveles o los porcentajes utilizados mayormente utilizados son el 61.8 conocido también como la proporción aurea o número aureo es el límite del cociente que se obtiene en la división de un elemento de la serie Fibonacci entre el siguiente conforme a la serie tiende infinito y vamos viendo por supuesto que estos niveles van a responder siempre un Fibonacci ante la configuración de este que ya lo vamos a explicar siempre de izquierda a derecha y desde el punto 100 hasta el punto 0 se comienzan a medir estos retrocesos o sea que puede retroceder un 38.2% al avanzado puede retroceder un 50% al avanzado puede retroceder un 61.8% de lo avanzado así es como se dibujan los Fibonacci siempre de izquierda a derecha en el caso de los movimientos o impulsos bajistas vamos a medir siempre un Fibonacci de izquierda a derecha desde el punto más alto al punto más bajo y en el caso de un movimiento o impulso alcista desde la izquierda a la derecha siempre el punto más bajo al punto más alto ahora entender que los Fibonacci se utilizan para medir tendencias o impulsos que el mercado está realizando en formatos de tendencia no sirven muchas veces o son poco fiables los Fibonacci o los retrocesos de Fibonacci cuando medimos impulsos y el mercado se encuentra en rangos de lateralidad porque entendemos por supuesto que el contexto de lateralidad nos dice que el mercado debería mantenerse teóricamente en los mismos rangos durante el resto del tiempo o el próximo o en el futuro eventualmente esto nos dice la teoría del análisis técnico que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro por tanto si existe un patrón lateral es muy probable que el mercado se mantenga lateral hasta conocer algún antecedente o algún estimulante que lo permita ver obviamente una ruptura de dichos niveles por eso es que siempre Fibonacci se utiliza en impulsos tanto alcistas como bajistas que vayan marcando tendencias ahora eso obviamente es importante determinar las tendencias van a responder siempre a características donde las secuencias son de máximos y mínimos crecientes en el caso de una tendencia positiva o en el caso por supuesto de una tendencia negativa son secuencias de máximos y mínimos decrecientes para que se vayan entendiendo vamos a cambiar la modalidad de presentación para ver un poco ejemplos de esto en tiempo real y cómo podemos obviamente interpretar esto vamos a partir primero que todo con Fibonacci en el gráfico del dólar frente al peso chileno una situación que al día de hoy o en este minuto es un Fibonacci que nosotros estamos esperando o estamos considerando posibles retrocesos que el mercado puede llegar a experimentar eventualmente ante un impulso que este ha dado y cómo poder identificarlo por lo general y aquí si vamos a poder dibujar y vamos a poder pintar fíjense por lo general como ya lo hemos dicho un Fibonacci se va a programar o se va a configurar en el caso un movimiento alcista se va a configurar desde el mínimo al máximo si bien hoy hemos alcanzado un nuevo máximo ojo con eso es algo que vamos a estar evaluando hasta dónde obviamente vamos a llevar nuestro Fibonacci hasta el punto final por lo general un Fibonacci siempre se considera desde el punto de partida hasta el punto final sin embargo en algunos aspectos técnicos muchas veces estos máximos o estos nuevos máximos alcanzados no tienden a ser un patrón de comportamiento en el precio claro que nos pueda medir una tendencia o nos pueda medir con claridad los retrocesos que obviamente el precio nos puede entregar aquí quiero decir que pueden ser movimientos en falso que el mercado dio que probablemente el día de mañana tengamos una nueva vela bajista y eso significa que un cierre por debajo de los máximos previos nos pretenda dar entonces una zona de resistencia que sería precisamente ese nivel en donde el mercado anteriormente no logró superar ese nivel no logró superarlo en la siguiente vela que intentó superarlo y luego de eso vemos cierres por debajo de ese nivel por tanto decimos que el mercado no logra superar esa zona y es el nivel de resistencia más coherente que nosotros podemos obviamente identificar y es donde uno determina que es donde se ha dado término al movimiento o a la tendencia por mucho que haya un nuevo máximo la tendencia finalizó ahí y eso es lo que obviamente tenemos que estar analizando muchas veces es difícil poder identificar estas tendencias por supuesto que también cuando uno es un trader o ya experto en el mercado va identificando los cambios y también los argumentos fundamentales los fundamentos que el mercado nos entrega en el día a día también nos van a permitir muchas veces identificar hasta qué punto una tendencia ha llegado así que es obviamente interesante que también vayan aprendiendo algunos aspectos fundamentales ahora entonces lo que nosotros hacemos es trazar desde izquierda a derecha un Fibonacci y cómo lo hago aquí nosotros ya lo tenemos configurado pero cómo lo hago desde mi plataforma si todavía no lo sé hacer me voy a insertar objetos herramientas de Fibonacci retrocesos de Fibonacci clic con el botón tomo el punto que veo lo muevo de izquierda a derecha y lo trazo hasta el máximo que yo creo que es donde la tendencia ya finalizó por tanto aquí es donde me van a entregar los niveles y los niveles me está diciendo que el mercado puede retroceder hasta ese nivel hasta ese nivel hasta ese nivel o hasta ese nivel uno podría pensar que si el mercado cae hasta acá tengo que comprar o que cada vez que el precio alcance un nivel de Fibonacci voy a tener que comprar cuando obviamente la tendencia es positiva sin embargo lo importante es identificar o entregarle mayores fundamentos o mayor sustento técnico a esta posible estrategia que yo quiero implementar si la tendencia es alcista por supuesto que tengo que buscar compras pero la teoría también me dice que yo tengo que comprar niveles de soporte si bien los niveles de Fibonacci teóricamente o en números en matemática me ofrecen soportes teóricamente hablando así como yo los interpreto muchos traders lo están interpretando también le puedo dar mayor eficacia eficiencia si voy entregándole mayores argumentos a cada nivel de Fibonacci ¿cómo es esto? o a qué me estoy refiriendo por ejemplo que cuando consideremos un nivel de Fibonacci estos niveles vayan a considerar soportes que el precio ha entregado o resistencias que el precio ha entregado anteriormente para considerarla nosotros como soporte por tanto por ejemplo si el precio o el Fibonacci 61,8 calza muy cercano a la zona de máximos históricos que anteriormente el precio ha alcanzado es posible o es muy probable que el mercado si es que llega a caer a este nivel puede presentar un movimiento alcista porque sabemos que cuando el mercado hace esto sube y rompe una resistencia al caer hacia esa resistencia la puede considerar como un soporte y la probabilidad de subir es mucho mayor por tanto en este caso si el precio llega a este nivel consideramos el 61,8 como algo importante máximos previos como algo importante y también no podemos dejar de mirar la línea de tendencia que el mercado viene dibujando anteriormente por tanto existen tres argumentos niveles de Fibonacci soportes gracias a los máximos anteriores y la línea de tendencia que me pronostica una continuidad de la tendencia entonces nosotros le vamos dando mayores argumentos ahora también podríamos considerar por ejemplo la evolución de la media móvil exponencial de 50 periodos que muchas veces funciona como un soporte al precio lo ha hecho en otras ocasiones fíjense soporte 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 resistencia 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 soporte resistencia 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 soporte aquí la transgredió y por tanto podría eventualmente ofrecerle soporte en torno al 50% de Fibonacci entonces lo que nosotros decimos es que si el mercado retrocede hacia ese nivel puede efectivamente volver a subir y así es como obviamente voy o voy buscando las posibles estrategias o consideraciones a buscar en este caso me pregunta Javier en qué temporalidad estamos estamos en gráficos diarios ahí está en gráfico diario nos dice Rodrigo si claro confirma ahí sirve para temporalidades de 1, 3 o 15 minutos claramente sirve para todo tipo de temporalidades obviamente siempre que le vayamos entregando mayores argumentos a esta estrategia o esta posibilidad de buscar estos puntos de apoyo es como van a ser finalmente la posibilidad o mayor seguridad o mayor probabilidad ¿cierto? en la estrategia que ustedes puedan implementar eso es muy importante que toda herramienta técnica ya sea el RCI como por ejemplo que lo tenemos acá abajo Fibonacci mismo o cualquier otra las medias móviles todas por sí solas no son un argumento que entregue 100% de fiabilidad nunca lo van a hacer ni siquiera tener 3 o 4 pero cuando nosotros incorporamos mayores argumentos técnicos a una estrategia va a entregar mayor fiabilidad o mayor probabilidad de acierto en la dirección que nosotros estamos considerando la estrategia deseada de compra o de venta en este caso por ende al considerar estos aspectos de soporte de resistencia de medias móviles de configuraciones también por supuesto va a ser interesante ahora otra situación u otra configuración por ejemplo puede ser esta secuencia de máximos que yo tengo cortando el precio a la mitad de esta potencial tendencia o potencial canal alcista por tanto también podría esperar que el mercado al retroceder rebote en torno al 38.2 y vuelva a subir por ejemplo eso obviamente van a ser condiciones que en términos de Fibonacci uno puede determinar y hoy lo comentábamos en una estrategia de trading que lo comentábamos o bien que la publicamos en el canal de YouTube en Admiral Markets Latinoamérica una estrategia en cuatro horas fíjense como estamos revisando el comportamiento del dólar yen tenemos un movimiento en donde el mercado supera máximos mínimos fíjense lo que hace el precio lateraliza rompe la lateralidad vulnera retrocede confirmando la ruptura y aquí es donde yo seteo un Fibonacci para buscar hasta qué nivel de Fibonacci está retrocediendo si es que no se ha si es que no se abro si es que no ha sobrepasado niveles del 61.8 y mientras obviamente se mantenga en niveles y esté obviamente ofreciéndole soporte los máximos previos y niveles de Fibonacci que lo está considerando muy oportunamente nos permite entonces establecer una estrategia de trading la veo en cuatro horas la veo tal vez en una gráfica de una hora la puedo confirmar con líneas de tendencia tal vez esa tendencia es la más lógica de estar mirando voy a mirar un poco la correlación de estos datos y entonces lo que yo digo para establecer esta posible estrategia de compra es que si el precio llega a superar muy probablemente estos niveles es donde yo voy a comprar dólar yen voy a buscar tal vez tener un stop loss por debajo del 61.8 de los mínimos anteriores y voy a buscar un take profit hacia el máximo anterior o hacia la extensión del canal lateral del patrón lateral que estábamos revisando y así es como establezco una estrategia de trading a la hora por supuesto de buscar correlaciones o situaciones y comportamientos que el mercado nos está entregando ahí dice gracias Javier gracias muchas gracias Javier a ti por la pregunta que media le pones por lo general utilizo medidas de 200 periodos simples Javier y 50 exponencial Carlos nos dice que media móvil recomienda de apoyo en temporalidad de 5 minutos por lo general la de 50 periodos exponencial funciona bastante bien medias móviles de mayor temporalidad la verdad que no tienden a funcionar muy bien en operativa de tipo scalping o de mayor de corto plazo Fernando nos dice cómo le hace para poder dibujar con el lápiz y poner los recuadros en colores esta es una herramienta de zoom Fernando pero para que tú puedas obviamente poner estos colores también tú puedes irte acá a insertar objetos figuras y en el rectángulo por ejemplo quiero dibujar este rectángulo botón derecho sobre el rectángulo propiedades y yo le voy cambiando los colores así que tú ahí puedes identificar ahora muchos me han preguntado por qué yo utilizo rectángulos en las zonas de soporte y resistencia y no líneas porque finalmente los soportes y resistencia son zonas no es un valor preciso son zonas yo no tengo yo tengo distintos rangos de tolerancia así como en la vida yo tengo distintos rangos de tolerancia a la frustración frente a alguna situación me frustro más frente a otras menos así el mercado también tiene distinto dependiendo realmente del tiempo de la condición de la situación tiene distintas zonas de resistencia por eso yo las ubico con estos recuadros o estos si estos recuadros como hace como dice pienso que el dólar peso nos dice Rodrigo pienso en dólar peso como está la tendencia hoy el FIBO sirve para ventas luego de las confirmaciones en price action para entrar en corto hasta las marcas que entregan FIBO claro también puede ser una alternativa buscar por supuesto esas condiciones puede explicar nuevamente dónde colocar el take profit y los stop loss gracias bien Gregores nos pregunta por lo general Gregores toda condición cuando nosotros implementamos Fibonacci se va a invalidar cuando el precio vulnera el 61,8 imagínate que el precio retrocede por debajo de 61,8 este movimiento se invalidaría ahí ya el Fibonacci no funciona porque se habla de un retroceso mucho mayor que está invalidando el movimiento anterior o el impulso anterior entonces cuando retrocede por debajo del 61,8 se invalida entonces nuestros stop loss por lo general deben ir en torno o por debajo del 61,8 y si eso obviamente pensemos que pongamos en el ejemplo en el caso que estamos comprando en este minuto y nuestro stop loss va a ir debajo del 61,8 y hay un mínimo que me parece que puede ser interesante que el mercado si retrocede tal vez lo vaya a tocar y vaya a subir nuevamente ante la posibilidad entonces yo le pongo un stop loss un poco más holgado siempre el stop loss por debajo del 61,8 y el take profit va a ser inicialmente hasta el máximo anterior porque la resistencia o el máximo anterior siempre es un dato importante ese máximo por el cual el mercado retrocedió porque muchas veces el precio puede hacer lo siguiente subir en la tendencia encontró el máximo comienza a retroceder rebota en el 50% sube, sube, sube nosotros compramos por ejemplo por acá sube, 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 sube pero no nos debemos olvidar que el mercado retrocedió a partir de ese máximo entonces es una resistencia ese va a tener que ser nuestro primer objetivo luego de eso puede presentarse un nuevo retroceso ya sea que busque el mínimo anterior y se transforme en un patrón lateral o que retroceda un poco y siga subiendo pueden ser muchos los casos o definitivamente el precio siga subiendo existen muchas características ante la retrocesión así la teoría nos dice que el mercado hace esto retrocede y sigue subiendo pero eso no siempre ocurre no siempre ocurre eso por tanto tenemos que entender que las dinámicas del precio de los mercados cambian tenemos que entender que tal vez se transforma en un patrón lateral tal vez el mercado si sube pero después retrocede por completo hasta el mínimo anterior vuelve a subir no supera el máximo anterior y lo que hace es desarrollar una figura de hombro cabeza hombro fíjense hombro cabeza hombro y puede dar entonces paso a un retroceso mucho mayor en el tiempo y eso también obviamente va a depender si estamos obviamente mirando un gráfico diario tal vez si nos vamos a mirar un gráfico semanal o un gráfico mensual estamos viendo que es el término de una tendencia y estamos buscando un retroceso ya más de largo plazo ¿se entiende un poco? toda tendencia tiene retrocesos que en gráficos de mayor temporalidad pueden ser por supuesto o en gráficos de menor temporalidad pueden ser los términos de gráficos de mayor temporalidad entonces tenemos que siempre ir mirando distintas temporalidades para buscar cuáles son realmente o mejor los comportamientos del mercado bueno y en ese caso entonces volviendo al ejemplo de dónde situar los stop loss nuestro stop loss va a estar por debajo del 61,8 y el take profit va a estar en torno el primero va a estar en torno al máximo anterior nos deja una relación de riesgo-retorno uno es a uno pero nuestro siguiente stop loss nuestro siguiente take profit va a estar ubicado en torno a la extensión del patrón lateral del patrón técnico que estuvimos revisando anteriormente por tanto deberíamos buscar una extensión con un segundo take profit hacia ese nivel y nos deja entonces una estrategia ahora podemos implementar también lo que se llaman las extensiones o expansiones de Fibonacci pero eso obviamente ya lo podemos ver en otro seminario que sería lo siguiente movimiento acá movimiento acá tomo el punto de contracción tomo el punto de contracción y me va a señalar matemáticamente posibles niveles a considerar como objetivos podríamos considerar ese nivel como objetivo ese nivel como objetivo o ese nivel como objetivo y así es como yo proyecto cuáles son las posibles evoluciones del precio ahora otra condición como hemos obviamente llamado a esta posibilidad de buscar muchos apoyos muchas ayudas técnicas para buscar mayor fiabilidad en nuestra estrategia es por ejemplo en el caso del RCI que nos está mostrando una confirmación de pullback luego de la ruptura de esta secuencia de máximos decrecientes fíjense que es lo que está haciendo el RCI al igual como el precio está haciendo un pullback en máximos anteriores el RCI está haciendo un aparente pullback que nos dictamina un potencial avance en la fuerza relativa del precio lo que acompañaría entonces la posibilidad de que el precio siga subiendo eventualmente esto obviamente hablando de la teoría así que ahí tienen otro ejemplo vamos a ver qué más preguntas nos ponen bueno ahí respondemos la pregunta de Gregorés Facundo lo dice justamente cómo lo marcas cómo lo marcas vos es más rápido de leer perdón me refería a cómo lo dibujan los gráficos muchas gracias Facundo José nos dice buenas tardes y perdón por el retraso qué tal José entiendo sí se entiendo muchas gracias puedes darle zoom porfa ahí está ya le dimos el zoom creo Cristian nos dice para dibujar los retrocesos entiendo que se parte del inicio de la tendencia hasta el final pero siempre es la misma siempre es la última tendencia o y dos cuánto extiende cuánto extiendo las líneas hacia la derecha bueno siempre va a ser un poco obviamente de acuerdo a los retrocesos que hemos obviamente indicado ojo con eso uno ahí va a depender de la configuración que le guste por ejemplo yo puedo ahí trazarlo pero fíjate que lo pongo ahí y no veo el precio no veo entonces yo lo que hago es trazar un poco más para mirar los niveles y mirar hasta qué punto está retrocediendo y ver con mayor claridad esto obviamente un poco ya más de la configuración que uno desee por ejemplo fíjense acá en el pasado también se presentaron otras condiciones y aquí va un poco la explicación de lo que entregábamos anteriormente nosotros podríamos haber considerado inicialmente que el impulso fue este o es uno o alguien menos menos experto podría decir que el impulso fue este del total o este uno de esos dos máximos pero el impulso real fue este fue de acá hasta acá después el mercado lateralizó hubo rupturas fugaces por sobre fíjense porque el mercado subió cayó nuevamente volvió a subir y cayó nuevamente por debajo de la zona de máximos y luego eso se dio la corrección retrocedió hasta 23.6 38.2 fíjense calzó con máximos anteriores y volvió a subir el precio y se extendió nuevamente patrones laterales sube se contrae y bueno ahí estamos esperando a ver si es que el precio vuelve a subir o no eventualmente siempre la última tendencia no entiendo Cristian a qué te refieres con a qué si es la última tendencia o al final de la tendencia pueden ser en distintas fases son distintas las tendencias las tendencias fíjate que como hemos visto obviamente un Fibonacci en esta gráfica de cuatro horas disculpen como que limpeo un poco para no perdernos fíjense qué es lo que podemos hacer tal vez en un gráfico semanal yo creo que la tendencia eventualmente está presentando ya agotamientos fíjense o el impulso el impulso que el mercado logró y aquí es donde también es difícil poder determinar dónde comienza el impulso si comienza acá si comienza acá si comienza acá fíjense lo que está haciendo el precio durante el último tiempo no muestra mayores avances por sobre los máximos anteriores por tanto obviamente eso también deja en evidencia que este Fibonacci que nosotros estamos planteando tal vez se está enmarcando en la última extensión o en la última intención alcista que el precio puede llegar a tener porque si nos damos cuenta durante la última una dos tres semanas el precio no ha logrado superar este nivel y de hecho si somos más precisos le ha costado trabajo el cerrar por sobre esa zona entonces la posibilidad también de ver reversiones es importante ojo con eso ojo con eso por eso es siempre importante mirar gráficos de distintas temporalidades para entender el contexto en el cual el mercado se encuentra y para poder obviamente identificar creemos que tal vez la tendencia es o el impulso es todo esto entonces la pregunta es si el dólar llega a retroceder hasta donde creemos que puede llegar a retroceder pues bien claramente identificamos los niveles de Fibonacci pero siempre lo que hacemos es esto trazar hacia el pasado hacia donde están los niveles que pueden calzar con máximos y mínimos anteriores y fíjense lo que nace interesante la mayor probabilidad entonces de retroceso o de rebote que el precio puede llegar a experimentar es hasta el 38.2 porque estaría confirmando la superación de estos máximos anteriores y eso determinaría tal vez un nuevo movimiento alcista eventualmente por tanto si es que llegamos a ver retrocesos o si comenzamos a considerar posiciones de venta comenzamos a mirar retrocesos hacia estos niveles hacia los 123 124 aproximadamente como una posibilidad así es como también por supuesto podemos establecer estrategias de venta corta en caso obviamente de buscar las contracciones o los retrocesos que el precio pueda estar mostrando el nivel 71.8 lo dice John en caso de superarlo también se entiende como el que el movimiento retroceso deja de ser válido sí absolutamente lo común en la teoría de Fibonacci sería buscar el 38 de Fibonacci por lo general los niveles que mejor responden son el 38.2 el 50 o el 61.8 y los que con mayor probabilidad funcionan ante posibles rebotes son el 38.2 y el 50 ya cuando el mercado cae hasta el 61.8 es que se está tomando mayor pausa o mayor tiempo para poder determinar un posible movimiento futuro tal vez el mercado cuando retrocede hasta el 61.8 hace esto comienza a lateralizar o marca patrones de no sé rangos distintos cambia la tendencia absolutamente y ahí es donde hay que reanalizar y esperar a ver qué está haciendo el mercado cuáles son las expectativas que esto puede condicionar o bien conducir eventualmente ahí nos respondió bueno creo que le respondimos a Cristian porque nos agradece a Cristian Calderón gracias Cristian cuánta acertividad tiene el nivel 78 la ruptura de precio acción del precio la verdad que yo nunca considero el 78 nunca de hecho aquí no lo tenemos no tenemos el 78 tenemos hasta el 61.8 los más clásicos y comúnmente utilizados son el 38.2 el 50 y el 61.8 eso es lo clásico a considerar en los retrocesos de Fibonacci si ustedes están buscando otro retroceso ciertamente la verdad que tienen que ir con la tendencia y los analistas técnicos siempre consideran estos tres niveles con mayor oportunidad yo miro también el 23.6 bajo ciertas condiciones pero no es mal obviamente tenerlo ahí bajo bajo la mira o la apreciación vamos aquí a limpiar el Fibonacci a ver si es que no va entonces fíjense el mercado también nos va entregando algunas señales y ahora un ejemplo de cuando eventualmente estaríamos esperando la utilización de Fibonacci ojo con esto par australiano dólar dólar australiano versus dólar americano cae hasta hacia una zona de mínimos que anteriormente el mercado respeta como un soporte estuvimos esperando este nivel el mercado cayó hacia dicho nivel y la posibilidad de rebotar comienza a ser más real en gráficos semanales el rebote comienza a darse o hay un eventual rechazo de esa zona de mínimos en gráficos diarios hay un eventual gráfico o bien una intención alcista al menos al cierre del día de hoy un cierre positivo hoy ya comenzamos buscando recuperar ahí los precios de cierre divergencias en el RCI que marcan la posibilidad de una dirección positiva así que ojo con eso divergencias que son por supuesto bastante elocuentes frente a la caída o los descensos que el precio experimenta y en gráficos de cuatro horas hay una tendencia bajista aquí lo claro sería por supuesto es que el mercado sigue siendo bajista por tanto todavía no tenemos posibilidad real de comprar cuando nosotros compraríamos cuando la tendencia bajista en el corto plazo sea superada entonces lo que yo como trader esperaría es rupturas y ojo impulsos tendencias que se marquen y yo no voy a buscar porque podríamos hacer lo siguiente el precio podría llegar hasta acá y retroceder y muchos de ustedes dirían ah podríamos ir a buscar un Fibonacci ahí pero no ojo porque el precio está retrocediendo en torno a máximos previos y que hemos comentado en este seminario que nosotros consideramos Fibonacci cuando hay impulsos en tendencias no en patrones potencialmente laterales o en patrones laterales en este caso el mercado podría volver a lateralizar si respeta este máximo puede retroceder y puede retroceder hasta el mínimo anterior o hasta ese mínimo y lateralizar y obviamente el Fibonacci no nos va a servir entonces lo que nosotros deberíamos hacer es esperar que el precio realice un máximo creciente con respecto al anterior o los anteriores y ese retroceso es el que nosotros deberíamos considerar para comprar para buscar apoyo ya sea en mínimos anteriores que puedan ofrecer soportes niveles de Fibonacci aquí obviamente pensando que el movimiento fue ese podríamos hacerlo calzar con el 38.2 el 50% máximos previos y ahí es donde yo voy a establecer mi estrategia de compra stop loss por debajo del 61.8 y take profit hacia el máximo anterior ah no 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 take profit hacia el máximo anterior o hacia los próximos máximos y así sucesivamente hacia donde se vaya a dirigir esta potencial secuencia de avance que pueda presentar el precio de este instrumento así es como se establece una estrategia de trading en Fibonacci siempre y cuando obviamente se vayan cumpliendo los argumentos y las señales que hemos entregado pues bien estimados hemos dado por supuesto por finalizar esta transmisión te quiero agradecer enormemente tu participación tus consultas y por supuesto esperar que te pueda sumar a nuestras sesiones de trading en vivo los lunes, miércoles y viernes en el canal de YouTube de AdMirial Markets Latinoamérica que no tan solo la idea como hemos dicho es entregar señales compra aquí venda acá etcétera sino que es ir enseñando mucho lo que hemos hecho actualmente así como estos análisis pequeñitos y explicando por qué consideraríamos comprar acá por qué no aquí qué estaríamos esperando qué no es lo que intentamos obviamente explicarle a nuestros clientes a nuestros usuarios para que aprendan cómo interpretar el mercado y cómo tomar mejores decisiones y aumentar la asertividad en su operativa eso es lo que intentamos obviamente de explicar y de entregar a los clientes de AdMirial Markets Latam nos están aquí ya muchas gracias nos dice Facundo excelente muchas gracias Fernando gracias a ti Iván Rodrigo John Carlos Cristian o Cristian Gregor Gregores a qué hora son las clases son todos los lunes miércoles y viernes a las 2 de la tarde hora de Nueva York para que te conectes a través del canal de YouTube Andrés Rengifo llegué muy tarde puedo verlo en algún lado sí Andrés va a quedar prontamente colgado muy probablemente lo colguemos durante esta tarde o ya mañana por la mañana en el canal de YouTube así que te invito a que estés pendiente Diego nos agradece gracias a ti Diego Guarín por participar ahí en Diego nos tenemos en redes sociales a Marcelino gracias que hubo grabado sí grabado está John muchas gracias Adriana nos dice gracias por esa explicación por favor podríamos ver un ejemplo con el WTI que está abajo actualmente en tendencia no no lo vamos a ver en esta oportunidad te invito a Adriana que lo veamos mañana en la sesión de trading en vivo así que a las 2 de la tarde hora de Nueva York en el canal de YouTube te puedes conectar y lo vamos a estar revisando Andrés nos dice gracias Camilo gracias Camilo Guerra un abrazo para ti y para todos ustedes pues bien estimados en esta tarde día martes 12 de julio aproximándonos a instancias que son importantes mañana vamos a conocer datos de inflación en Estados Unidos datos muy relevantes para la economía americana y mundial el día jueves vamos a conocer por la noche el producto interno bruto de China y aquí un dato misceláneo el día jueves se corre la etapa número 13 si no me equivoco del Tour de Francia y se van a subir el Alpe d'Aouest una mítica etapa del Tour de Francia aquellos que son fanáticos del ciclismo como yo van a poder ver la subida al Alpe d'Aouest así que los invito a verlo y por supuesto recordarles si están en el sur de Chile o si vienen al sur de Chile no duden en escribirme y pasarme a ver acá a mi casa así que estaremos acá conversando de trading y lo que ustedes deseen así que los dejo invitados Adriana dice que seguro estaré que me convertiré en su seguidora gracias Adriana por eso un seguidor más siempre he dicho mientras uno nos siga yo ya estoy por pagado en esta sesión así que gracias Adriana por convertirte en un nuevo seguidor acá de nuestro broker y por supuesto de sus redes sociales recuerden Admiral Markets no tan solo está en YouTube está en Instagram arroba Admiral Markets y en Twitter arroba y por supuesto también me pueden encontrar a mí en Twitter e Instagram para que nos sigamos y por supuesto sepan un poco qué hago yo en el día a día en mi jornada de trading o en el fin de semana lo que sea qué me gusta hacer qué no así que los dejo invitados a que nos sigamos también Vivo al Sur nos dice José Soy de Lebu un abrazo José yo estoy acá en Caburga así que bueno espero que nos veamos pronto bueno nos vemos entonces estimados no lo no extendemos más esto un abrazo gigante y nos vemos en un próximo seminario junto a Admiral Markets Latam un abrazo a todos y nos vemos en un próximo seminario y nos vemos en un próximo seminario y nos vemos en un próximo seminario